El beso de tu boca me trajo, me bendice en mi amada de misión. El beso de tu boca me trajo, me bendice en mi amada de misión. El beso de tu boca me trajo, me bendice en mi amada de misión. El beso de tu boca me trajo, me bendice en mi amada de misión. El beso de tu boca me trajo, me bendice en mi amada de misión. El beso de tu boca me trajo, me bendice en mi amada de misión. ¡Gracias!